Los viracochas lo identificaban como hijos de un hombre, un hombre dios, que llegaron al lugar y constituyeron una minoría étnica. Llegaron a través del cielo y enseñaron a los moradores de la ciudad y fundamentalmente a los nazqueños. Entonces la construcción de esas pistas lo que significaba era algo así como decir pues aquí te esperamos, te esperamos cuando volváis. Llegaron a través del cielo Llegaron a través del cielo Llegaron a través del cielo y el cielo Llegaron a través del cielo y el cielo Llegaron a través del cielo y el cielo y el cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Out of the clouds. Gracias. Out of the clouds. Gracias. Out of the clouds. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.